Buenos días, bienvenidos a este webinar de AT-Sistemas en el que vamos a hablar de las herramientas que tiene Amazon Web Services para habilitar el teletrabajo. Antes de nada, permitidme presentarme, soy Sergio Lecuona y soy el líder técnico de la comunidad Cloud Middleware y Sistemas dentro de AT-Sistemas. En esta slide tenéis mis datos de contacto si por cualquier motivo queréis consultarme en cualquier cosa. Durante el día de hoy vamos a hablar del teletrabajo, pero antes de nada hablaremos de qué es Amazon Web Services y por qué lo consideramos una herramienta útil a la hora de habilitar el teletrabajo. Hablaremos de algunos de sus servicios principales en este sentido, como es Amazon Workspaces, Amazon Extreme, WordDocs, WordLynch y al final acabaremos con un resumen y una despedida. Así que antes de empezar, como decía, hablemos de la relación de Amazon Web Services con AT-Sistemas. Somos Consulting Partner Advance de Amazon Web Services. Nuestra relación empezó en 2015, hace más de cinco años, y en todo este tiempo hemos crecido hasta ser más de 118 expertos en AT-Sistemas dentro de la comunidad Cloud. Tenemos más de 55 clientes trabajando en plataformas Cloud como Amazon Web Services con más de 108 servicios activos. Además de esto, somos partners para el sector público y también estamos habilitados como partners para hacer Inversion Days, con lo cual también podríamos habilitar a nuestros clientes para hacer eventos personalizados sobre ramas técnicas específicas dentro de los servicios de Amazon Web Services. Y como decía, vamos a hablar del teletrabajo. Y quería, antes de nada, presentar un informe que hizo Forrester en el 31 de julio de 2019, en el que ya venía hablando que el futuro de la sube de IS era el Cloud. Y es curioso este informe, y os dejo el enlace ahí, porque la fecha es anterior a todo este proceso que hemos pasado, a todas estas circunstancias que hemos pasado estos últimos meses, y sin embargo ya anticipaba que el Cloud era una herramienta imprescindible frente a los entornos on-premises para habilitar el teletrabajo. ¿Por qué motivo dice este informe que el Cloud va a ganar a on-premise a la hora de habilitar estos servicios? En primer lugar, por la deslocalización. Los empleados ya no van a estar en una única localización, no están en la oficina, sino que están trabajando desde casa o desde múltiples sitios, y en todos ellos tienen que tener las capacidades para trabajar con las mismas herramientas que se hicieran en la oficina. La seguridad en user computing de estos servicios nos permite tener entornos controlados, donde sabemos que no vamos a tener fugas de datos o que la seguridad de nuestra información va a estar garantizada. La gestión para los entornos de IT ya no tiene que andar aprovisionando equipos físicos, aprovisionando salas, sino que vamos a trabajar con equipos remotos, y eso facilita mucho todas las gestiones y acorta los plazos. Por otro lado, los costes. Cuando trabajamos con herramientas Cloud, trabajamos con pago a demanda, no tenemos que pre-aprovisionar ni material ni infraestructura, sino que vamos a pagar específicamente por lo que usemos. Y la flexibilidad. Hoy puedo necesitar un equipo de X características, mañana de más características o de menos, de más recursos o de menos, y todo eso con Cloud podemos ir teniéndolo a demanda sin tener que andar comprando material nuevo. ¿Y por qué Amazon Web Services? Un buen resumen es el informe Gartner, el cuadrante Gartner. Por noveno año consecutivo, en 2019, posicionó a Amazon Web Services como líder en infraestructura IaaS. ¿Y por qué? Porque desde que Amazon Web Services empezó, ha construido una infraestructura global de regiones repartidas por todo el mundo. Dentro de esas regiones, incluso, se reparten por zonas de disponibilidad en las que tienen varios data centers. Eso hace que al final haya cientos de data centers de Amazon Web Services repartidos por el mundo, lo que garantiza la disponibilidad de sus servicios y tener la menor distancia respecto a la posición en la que nos encontremos. Todo esto se ha hecho que se gane la confianza de millones de clientes activos, no solo en España, a nivel global, y además tienen una estrategia de innovación continua. Los servicios van saliendo casi a diario y eso hace que cada vez sea más fácil encontrar un servicio que se adapte a nuestras necesidades. Y por otro lado, los precios. En contra de lo que mucha gente puede llegar a pensar, la estrategia de Amazon Web Services siempre ha sido reduciendo los precios de sus servicios. Lo ha hecho hasta en 70 ocasiones desde 2006. Y ahora sí, os resumo los servicios que os anticipaba antes, los cuatro de los que voy a hablar durante este webinar. El primero es Amazon Work Spaces, es el servicio orientado a la experiencia de escritorios remotos. Amazon AppStream 2.0 es un servicio orientado al streaming web de aplicaciones de escritorio. Amazon Word Docs, es el servicio orientado a la colaboración y compartir ficheros. Y WordLink, que es un servicio orientado a habilitar el acceso móvil a herramientas internas corporativas. Amazon Work Spaces, como decía, es una solución administrada de escritorio remoto, lo que mucha gente conoce como VDIs, al ser escritorio remoto, garantiza que todos los empleados pueden acceder desde cualquier lado a los datos y aplicaciones corporativas que tengamos instalados en estos Work Spaces. Y tenemos la opción de arrancarlo tanto para entornos Windows 7 y 10 como para entornos Linux. Las regiones y zonas de disponibilidad de Amazon Web Services, de las que os hablaba anteriormente, garantizan que el despliegue de Work Spaces se realice en distintas zonas de disponibilidad, ofreciendo una alta disponibilidad frente a un escritorio remoto tradicional. Y además tiene ciertas capacidades como puede ser el integrarse para el acceso con el directorio de archivo corporativo, Word Docs, del que hablaré más adelante, otros servicios de AWS como el almacenamiento compartido para Windows FSX y otros más. ¿Qué casos de uso son típicos para Work Spaces? Pues en primer lugar el obvio, empleados que estén en casa, como ahora la mayoría de nosotros, o empleados temporales que no podemos andar perdiendo tiempo en garantizarles un equipo y un entorno de trabajo porque igual el tiempo que van a estar colaborando con nosotros no lo hace rentable. También las estrategias de Bring Your Own Device, es decir, cuando trabajamos con escritores remotos perdemos requisitos de los puestos de trabajo que utilizan los empleados. Pueden utilizar casi cualquier dispositivo para conectarse al escritorio remoto porque al final es el Work Space el que garantiza el rendimiento y la capacidad de computación que necesita el empleado. Para entornos de prueba y desarrollo va de maravilla porque, como os decía, al ser pruebas efímeras o pruebas con un corto periodo de tiempo en el que las vamos a realizar, levantamos el Work Space cuando vayamos a ejecutarlo y lo pagamos cuando hayamos terminado, pagando solo por el tiempo en el que lo hemos tenido corriendo. Para escritorios, para aulas y laboratorios también porque podemos hacer una preinstalación de todos los software, todos los requisitos que tengamos para las formaciones o para los laboratorios y ofrecer un entorno homogéneo igual a todos los alumnos. Y luego hay empresas que tienen rápidas adquisiciones de un gran volumen de empleados, se fusionan con otras empresas y de repente tenemos oleadas de empleados que necesitan puestos de trabajo. Pues con Amazon Work Space de nuevo podemos garantizar ese acortamiento de los plazos para dárselo. Y bueno, tiene muchas características, aquí he puesto solo algunas de ellas, como decía podemos personalizar la imagen, el software que tenemos instalado, está disponible para múltiples dispositivos desde los Zero Clients, Think Client, Chromebook Devices, ofrece una API con lo cual permite automatizar desde la creación, asignación a usuarios, apagado, arranque de los Work Spaces y tiene soporte para los dispositivos móviles que aquí veis. Hay una herramienta que se llama Work Space Application Manager que permite gestionar los Work Spaces de una manera más ágil y también nos garantiza que podemos mantener videoconferencias, por ejemplo, ya sea vía Sky, WebEx, Zoom, lo que sea, desde el Work Space, porque podemos gestionar la entrada y salida de audio desde el Work Space. El propio AWS garantiza la disponibilidad del Work Space, hace los chequeos y podemos integrarlo con las herramientas de impresión corporativas, por lo cual podemos imprimir en las impresoras de nuestras oficinas, pero estando trabajando en los Work Spaces. Tiene soporte para dispositivos High DPI y lo que adelantabas, pagamos por el tiempo que estamos ejecutando estos Work Spaces. No hay upfront, no hay pago por adelantado, ni hay acuerdos. Únicamente empezamos a pagar en el momento en el que arrancamos este Work Space. Más cosas por ir rápido, que tiene distintos dimensionamientos según los requisitos que podamos tener. Tiene opciones de Bring Your Own License para, sobre todo, entornos Microsoft y los volúmenes pueden estar cifrados. Podemos habilitar el acceso multifactor a través de un servidor Radius y podemos permitir que solo se conecten los dispositivos que están habilitados gracias a la autenticación con certificados de dispositivo. Obviamente es compliance con todas las certificaciones tradicionales, como las ISO 27001, SOC 1, SOC 2, es elegible para IPA en Estados Unidos o compliance con el PCI de nivel 1. El gráfico entre el cliente del Work Space y el propio Work Space siempre va a ir cifrado con TLS 1.0 y ahora que está tan en boca de todos y es importante, por supuesto, es GPDR Ready garantizado por Amazon Web Services. Voy a enseñaros fácilmente, permitirme salir de la presentación, cómo sería una conexión. Aquí tenemos el cliente de Work Spaces, únicamente tendríamos que abrirlo. Este cliente se instala en el puesto local de los empleados y una vez arranca, veréis que pide las credenciales del Work Space. Esto, como lo tengo vinculado al directorio corporativo de este sistema, realmente son las credenciales corporativas que utilizo yo. Aquí pone el Chain Registration Code, ese es el código que nos da AWS cuando configuramos Work Spaces para garantizar que el empleado se conecta a nuestros entornos. Es una clave alfanumérica que nos da AWS. Si yo entro aquí con mis credenciales de AT Sistemas, este es el código del que os estaba hablando, que garantiza que es el entorno de AT Sistemas que he creado al que me estoy conectando, veis en unos pocos segundos ya tengo el escritorio funcionando como si hubiese conectado una VDI tradicional con un Windows completamente funcional y con las herramientas que yo hubiese querido instalarle. Como veis es muy fácil, es ágil, personalizable y lo que decía sobre todo de pago en demand. Ahora vamos a hablar de Amazon AppStream 2.0. Es un servicio muy similar a Work Spaces en cuanto a que garantiza el telecabajo y la conectividad a las herramientas corporativas, pero en este caso lo que estamos haciendo es un streaming de las aplicaciones de escritorio. Está orientado a aplicaciones que normalmente el empleado tendría instalados en su entorno de trabajo, pero las estamos manejando de forma unificada en Amazon AppStream y sirviéndolas vía web. Es un servicio completamente gestionado, no nos tenemos que preocupar de instalar las máquinas sobre las que corre ese software y la experiencia de usuario, aunque sea una aplicación de escritorio, acaba siendo fluida y ágil y sobre todo igual que antes, ya que estamos teletrabajando, necesitamos garantizar una integración con los entornos de IT corporativos, como puede ser el directorio activo. Y sobre todo que las aplicaciones y los datos están controlados dentro de AWS y dentro de AppStream. Lo que ve el empleado al final únicamente son píxeles. Está recibiendo un streaming de la aplicación, pero en ningún momento está manejando los datos de la aplicación en su entorno local. Los casos de uso de AppStream son el uso de aplicaciones de escritorio corporativas que igual no pueden migrarse a entornos web o entornos cloud y tenemos que seguir manteniendo una aplicación con un cliente de escritorio. Obviamente para proveedores de software as a service que pueden llegar a tener su propio software instalado en AppStream y ofrecer un entorno web a sus clientes. Para entornos de ingeniería y diseño 3D es muy útil porque no necesitamos las herramientas normalmente de este tipo de entornos son muy exigentes en cuanto a recursos. Si nosotros garantizamos que AppStream tiene los recursos, evitamos que el puesto de trabajo del empleado lo requiera o se vea muy castigado. Desofrecer este tipo de herramientas vía AppStream también es muy útil. Y luego aplicaciones educativas, aplicaciones de formación, entornos de e-learning, todos estos entornos también se integran muy bien con Amazon AppStream. Este es el flujo, se acaba de la documentación de Amazon Web Services de cómo se crearía un entorno de AppStream. En la consola de AWS tenemos lo que llaman Image Builder. Ahí se nos abre un Windows, instalamos nuestra aplicación, como lo instalaríamos en un Windows normal y corriente, y la conectamos con los servicios que queramos. Ahí le decimos a AppStream cuál es la ubicación del ejecutable de nuestra aplicación y a partir de ahí ya solo tenemos que crear los stacks de Amazon AppStream y ofrecérsela a los clientes y automáticamente AppStream el que ofrece vía streaming la aplicación que acabamos de instalar. Os voy a enseñar igualmente cómo funciona este servicio. Esta es la consola de Amazon Web Services. Si vamos a AppStream, veréis que tenemos un stack, he creado un stack para este webinar. Seleccionándolo, podemos crear una URL de streaming, la voy a ir creando porque tarda un par de minutillos en crearse mientras os explico lo demás. Simplemente le ofreceríamos el usuario que va a conectarse y cuánto tiempo tiene de sesión para estar conectado. Por ejemplo, un día. Se les ofrece una URL y si abrimos, se empieza a abrir el entorno. Esta es la aplicación de escritorio que yo he instalado para probar. Es una aplicación de modelado 3D, como comentábamos, en uno de los casos del uso. Si la abro, esto es lo que os decía, igual tardaron por minutillos en crearse mientras os voy explicando la consola. El directorio, lo decía, integrable con el directorio corporativo, el pool de usuarios, en este caso estoy yo, que es el usuario que acabo de utilizar para crear la URL de acceso. Imágenes. Amazon ofrece varias imágenes preconstruidas que podemos utilizar o podemos construir nuestra propia imagen, como he hecho yo aquí. Si veis en la imagen, la aplicación que tiene instalada es la que hemos visto en el acceso a AppStream, el FreeCAD. Las flotas no son más que la configuración de cuántas instancias vamos a tener de AppStream para los usuarios, las políticas de crecimiento y decrecimiento del número de instancias, que son como los grupos de autoescalado de instancias EC2, y la asociación con la imagen que tengo construida. Y luego, por encima de las flotas, está lo que llamamos stack, que es unir a una flota de instancias ya detalles como el almacenamiento que estamos utilizando, configuraciones de usuario, o incluso el branding para el portal, que como habéis visto lo tenemos personalizado con el logo de AT Sistemas. Si esto ya ha terminado, una vez entramos, veis que se me está abriendo vía web lo que normalmente sería una aplicación de escritorio, el FreeCAD. Y cuando termine de arrancar la aplicación, esto al final es el tiempo que tardaría también en arrancar dentro de un entorno local, porque al final la aplicación por detrás está... se me ha quedado colgado justo el efecto demo, disculpad. Bueno, mientras termine de arrancar la aplicación, os enseño en la parte de imágenes, que os comentaba, aquí está el Image Builder. Es una instancia Windows, que ahora mismo la tengo parada, la arrancamos y nos abre en Windows. Sería una vez arrancada, nos conectamos, instalamos nuestra aplicación y fabricamos una nueva imagen que aparecería en el registro de imágenes. A ver si termina de arrancar. Perfecto. Como veis, tengo la aplicación exactamente igual que la vería en un escritorio, pero estoy en mi Google Chrome, en el navegador. La navegación es igual, no será afectada y el empleado podría trabajar con esta herramienta de modelado 3D, igual que si estuviese trabajando en su local, pero vía web. El siguiente servicio es Amazon WorkDocs. Como os comentaba, es un servicio orientado a compartir ficheros. Está orientado a la creación, sobre todo, y a la colaboración. Es integrable con Amazon WorkSpaces porque tiene una herramienta, WorkSpaces que se habilitará automáticamente WordDocs como unidad local. Con lo cual, todos los documentos que depositemos en esa unidad local automáticamente nos aparecen en Amazon WorkDocs. Podemos acceder desde cualquier dispositivo, no solo desde los PCs, sino también desde dispositivos móviles como Mac, iOS o Android. Tiene lo que comentaba, la herramienta de Amazon WorkDocs Drive, que es el presentar como unidad local, el Amazon WorkDocs. Igualmente, es integrable con el directorio corporativo, tanto para autorización como para autenticación. Los casos de uso típicos de Amazon WorkDocs, migraciones masivas de ficheros. Podemos subirlas todos a WorkDocs y ya directamente trabajar desde ahí. Colaborar con equipos internos y externos. Podemos enviar invitaciones a usuarios externos para que trabajen que nos validen los documentos en los que estamos trabajando. Podemos generar flujos de aprobación. Generamos un documento y pedimos que nos apruebe ese documento una persona en concreto o un equipo. Y así vamos creando los distintos flujos. Y como nos ofrece una API, también lo podemos integrar con todas las herramientas corporativas que podamos tener. Si os presento la demo de Amazon WorkDocs, como veis, aquí tengo el enlace directo al navegador a la herramienta de WorkDocs. Una vez he accedido, veo aquí mis documentos. Ahora mismo solo tengo uno, que es el que he generado para el webinar. Este documento, lo que os comentaba, viene directamente del Workspace que tenía antes levantado. Este Workspace, si veis aquí, tiene una unidad que es el WorkDocs. He copiado el fichero aquí y al copiarlo ahí, directamente se me aparece en la versión web, en el navegador web de Amazon WorkDocs. Podemos entrar en los documentos, podemos hacer comentarios, compartirlos, compartir enlace, invitar a gente. Y lo que os comentaba, una cosa muy chula de Amazon WorkDocs es que podemos, en el documento, podemos solicitar una aprobación. Se abre la parte de aprobals de Amazon WorkDocs y aquí escribimos, por ejemplo, la persona que tiene que validarlo. Como solo estoy yo, me lo voy a validar yo mismo. Podemos pedir que todos, si le invitamos a un grupo, que todos los del grupo tienen que validarlo, que solo lo apruebe, vale, con que lo abre una persona, o incluso crear flujos añadiendo nuevos grupos de validadores. Si lo envío, le diría, necesito tu aprobación, Sergio, cuanto antes, como siempre. Y automáticamente al correo del usuario le llegaría una solicitud para que revise y me apruebe el documento. Seguimos. El último de los servicios, Amazon WorkLink. ¿Qué es Amazon WorkLink? Es un, entrecomillado, porque lo he puesto directamente de la documentación de AWS, para ver si lo entendemos. Amazon WorkLink es un servicio completamente administrado que ofrece a los empleados un acceso seguro y sencillo a las aplicaciones y sitios web corporativos internos mediante teléfonos móviles. ¿Qué significa esto? Que hay herramientas corporativas, sitios web corporativos, que son internos. No queremos que sean accesibles. Pero queremos, por ejemplo, si tenemos trabajadores remotos, trabajadores inteligentes, que tengan acceso a esas herramientas. En los dispositivos móviles es complicado instalar agentes VPN y acceder a redes privadas. WorkLink nos lo facilita. Mediante una aplicación que está en el Play Store o en el App Store, nos lo instalamos y automáticamente nos genera él el túnel por detrás VPN para acceder a la red corporativa en Amazon WorkServices o on-premise si tuvieramos una VPN entre AWS y nuestro entorno. Como decía, el acceso es móvil y es seguro porque, igual que pasaba con AppStream, lo que está manejando el empleado en su dispositivo móvil son píxeles. No está trabajando con el entorno realmente, sino que está renderizándose en AWS la aplicación web para mostrarse en el dispositivo móvil. Y podemos acceder a distintos orígenes, como decía, no solo a un entorno de Amazon WorkServices, sino si lo tenemos conectado también a sitios web corporativos a través de VPNs. Este es el flujo que normalmente hay que seguir para crearlo, nuevamente desde la documentación de AWS. El usuario tiene que descargarse de los marketplaces habituales de los dispositivos móviles la aplicación de WorkLink. Tiene que instalársela en el dispositivo, una vez accede, le pide login y una vez hecho el login se queda establecido el túnel. Y a través del navegador de Google Chrome o de Safari tendría que acceder a los sitios web y ya se les mostraría. Los casos de uso, sobre todo, es información confidencial. Cuando no queremos que en el dispositivo móvil manejemos datos confidenciales, esta es una herramienta muy útil para las estrategias, igual que en WorkSpaces de Bring Your Own Device, el empleado puede utilizar su propio dispositivo móvil sin tener que andar preocupándonos de plataformarlo. El acceso a herramientas corporativas, como comentaba, o el acceso privado a trabajadores móviles o itinerantes. Igual tenemos gerentes comerciales, empleados que hacen repartos y tienen que acceder a webs de tracking, a webs de ticketing, a webs de documentación. Pues todo eso se lo podemos garantizar desde el dispositivo móvil y de manera privada. Y el acceso seguro para socios, contratistas y proveedores que de otra manera igual no tendrían acceso a nuestra red corporativa, a la red de nuestras oficinas, pues a través de esta herramienta podemos garantizarles el acceso a los websites concretos que nosotros queramos proveerles. Y si volvemos a la consola de AWS, veréis que Wordlink aparece aquí como servicio. Es muy fácil de configurar, solo hay que seguir unos pocos pasos. Se crea lo que es una fleet nuevamente y configuraríamos un identity provider. Tiene que ser vía SAML. En este caso yo, por ejemplo, lo he configurado con el single sign-on del propio AWS que lo tengo yo enganchado al directorio activo corporativo de AT Sistemas. Los dominios, estos son qué websites vamos a permitir el acceso. Y yo lo que he hecho es permitir el acceso a una demo de Gira a través de la herramienta. La red corporativa, en este caso, lo que hemos puesto es la VPC de AWS en la que está instalado tanto el balanceador como la instancia C2 en la que está corriendo nuestro Gira. Y el proveedor de autorización para la herramienta, que en este caso es el single sign-on de AWS. Y una vez configurado todo esto, la parte de abajo, también como invitar a usuarios para externos o los logs de auditoría, es todo opcional. Ya lo tendríamos funcionando. Y como veis, aquí ofrece un código de compañía. Es el que nos va a pedir la aplicación para saber a dónde tiene que conectarse. Aquí os voy a poner un vídeo que tengo grabado, ya que es vía móvil, en el que hacía la demo de cómo conectarme. Como veis, este es mi móvil. Abro la aplicación y meto el código de la compañía que nos están mostrando. Automáticamente salta el login del proveedor de identidades que tenía configurado, en este caso, el single sign-on de AWS. Al meter mis credenciales corporativas, repito, es el directorio corporativo. No tengo que manejar mis credenciales. La aplicación me pide permiso para levantar una VPN en el dispositivo. Lo prepara y a continuación dice que está ya todo listo. Bienvenido a Amazon Wordless. Como veis, en la barra de notificaciones arriba ya aparece el iconito de Wordless indicando que está establecido. Y si abro el Google Chrome, tengo acceso directo al Gira que os comentaba, pero desde mi dispositivo móvil, un Gira que de otra manera no podría acceder vía internet. Y esto es todo lo que os quería enseñar. Obviamente, a modo de resumen, deciros que estas herramientas que hemos mostrado, Workspaces, WordDocs, AppStream y WordLink, no garantizan el teletrabajo de por sí. Lo que son herramientas que van a facilitar tanto a las empresas como a los empleados poder teletrabajar manteniendo el acceso a herramientas, manteniendo la seguridad y manteniendo la eficiencia del empleado, garantizando siempre que vamos a estar en entornos seguros y controlados. Y AWS tiene un catálogo enorme de servicios, no acaba solo aquí. Orientado al User Computing, como llaman ellos, además de los que he mostrado, también hay otros servicios como puede ser el levantar VPNs como client VPNs como servicio gestionado. Amazon Connect, que es el servicio de call center gestionado por Amazon Web Services, que permite integrarlo con inteligencia artificial para recibir el feedback de los empleados, garantizar respuestas automáticas, respuestas por voz. Y Amazon Chime, que es la herramienta de chat y videoconferencias que ofrece Amazon Web Services. Aquí os dejo un listado de todas las URLs que he ido mostrando durante el webinar y sobre todo muchísimas gracias por haber atendido. Espero que os sea útil, que podáis encontrar vuestro caso de uso para estas herramientas y si tenéis cualquier duda, por favor contactadnos vía redes sociales o cualquiera de los canales habituales que tiene AT-Sistemas. De nuevo, muchas gracias por haber atendido y buenos días.